Asesinaron al candidato a presidente Fernando Villavicencio. Narcotraficantes se adjudicaron el crimen. ¿Qué está pasando en Ecuador? El candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado la tarde del miércoles 9 de agosto en Quito. Según los videos y testigos del acontecimiento, Villavicencio fue atacado por sicarios que dispararon varias veces en su contra. Seis personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en este crimen. Las detenciones se efectuaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía a través de sus canales oficiales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, confirmó que el candidato fue asesinado. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune, escribió. Además, Lazo dijo sentirse indignado y consternado. El mandatario dijo que convocó de manera urgente al Consejo de Seguridad del Estado para evaluar lo sucedido. Cerró su mensaje en Twitter asegurando que el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Las actividades programadas para el 10 de agosto del 2023, en conmemoración al primer grito de la independencia, se suspendieron por el asesinato, según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Fue atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas, lo único que hice. Y le dispararon a una amiga que estaba conmigo. Y yo le dije, dijo voy a hablar con Fernando. Ese rato eran como unas 100 balazos, eran como luces. Yo avancé a correr a un baño agachado, así gateando. Y después los disparos duraron mucho tiempo. El movimiento Construye 25, que respaldó la candidatura de Villavicencio, informó la noche del 9 de agosto que hay una incursión violenta en su sede en Quito. Hombres armados atacan en este momento nuestras oficinas de campaña en Quito. El ministro del Interior, Juan Zapata, también anunció que el candidato no sobrevivió al atentado. Asimismo, personas cercanas a Villavicencio, como el periodista y amigo Cristian Zurita, publicaron la noticia de su muerte. Mataron a mi amigo, escribió. El médico Carlos Figueroa, que acompañó a Villavicencio durante su exilio en la selva, durante la persecución del correísmo, también ratificó la noticia y escribió que la hora de la muerte fue a las 18.45. El director de investigaciones de la Policía de Ecuador, Alain Luna, calificó el asesinato del candidato como un acto terrorista. Además, informó que hubo detonaciones controladas de explosivos que fueron dejados en el lugar donde sucedió el mitín en el que estaba Villavicencio. Durante sus dos años como congresista, Villavicencio, de 59 años, se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió durante su gobierno hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena. El pasado 19 de mayo, el Movimiento Construye 25, de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció el respaldo a la candidatura de Villavicencio. Antes de incursionar en política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación. Sus publicaciones sobre el caso Arroz Verde, como denominó la trama de corrupción que incluyó sobornos para financiar al extinto partido Alianza País, fue clave para la apertura de la investigación judicial que terminó en la sentencia de algunos líderes correístas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a su vicepresidente y a otros de sus funcionarios. El Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias y las tres mafias están vinculadas a la mafia política. Es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia, requiere someter a las mafias. ¿Cómo? Con mano dura. Primero, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco. Sabe dónde están los sicarios. La noticia sobre el asesinato del candidato ha estremecido al país. Villavicencio y su equipo habían recibido amenazas durante esta campaña electoral. Dichas amenazas estaban vinculadas con la banda Los Choneros y su cabecilla alias Fito, según informó su equipo de campaña y según contó Villavicencio en varios medios locales. Antes también sufrió atentados, por lo que desde su faceta como legislador contaba con seguridad policial. Según se observa en los videos grabados por testigos, los agentes policiales que respondieron al ataque también resultaron heridos. El candidato Otto Zonehosler lamentó la muerte de su contendiente en Twitter y escribió Nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. El grupo Narco Lobos se adjudicó el asesinato de Villavicencio y también amenazó a otro candidato, el empresario Janto Pic. Los Lobos pertenecen a Jalisco Nueva Generación y sugirieron que Villavicencio recibió dinero para la campaña y no cumplió su promesa. En el video se ve a los integrantes de Los Lobos con la cara tapada y uno dice Queremos dejarle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Los Lobos están vinculados al cartel de Jalisco Nueva Generación de México y lo llamativo del mensaje es que sugieren que Villavicencio había recibido dinero del narcotráfico y planteó que otro de los candidatos de la derecha, el empresario Janto Pic, también lo hizo. Cumple tu palabra. Si no cumples con tu promesa, Janto Pic, serás el siguiente, lanzaron. El candidato asesinado había denunciado que estaba bajo amenazas de parte del cartel de Sinaloa y dos días antes dio el nombre del líder Narco Fito y dijo que su candidatura era la única que podía frenar esa estructura. En estos casos, los carteles operan de forma similar a los grupos yihadistas islámicos a la hora de reconocer o adjudicarse un asesinato sin certeza de que eso sea efectivamente cierto. Además de Los Lobos, Los Pipos, Los Chone Killers y Los Tigerones se unieron para formar la Nueva Generación, que responde Jalisco Nueva Generación y mantiene una disputa territorial con Los Choneros, pertenecientes al cartel de Sinaloa. En general, la disputa se concentra en la frontera norte y los estados costeros, donde pugnan por el control de los puertos, desde donde se envía la droga a Estados Unidos y Europa. ¡Suscríbete al canal!